Mireia César presenta su nuevo sencillo, Linda Despedida. El tema, al estilo andino pop, es coproducido por la cantante. La cantautora ecuatoriana Mireia César hace su debut como productora con el estreno de su nuevo sencillo y video, Linda Despedida. El nuevo tema es una catarsis escrita por César, donde la cantautora escribe desde lo más vulnerable de su ser y regresa a un lugar donde las memorias cobran sentido y todo aquello que dejó atrás tuvo su momento y su motivo de ser. Desde este punto de partida nace su nuevo sencillo, Linda Despedida, el mismo que se encuentra ya disponible en todas las plataformas digitales y de streaming. Despedirse nunca es fácil y siento que la manera más bonita de honrar un amor o una etapa de la vida es haciéndolo de una forma linda. Expresa Mireia, quien añade que esta es su forma de ver las partidas. El videoclip fue dirigido por David Masilla y producido por los hermanos Génesis y Luis Castillo. Para la grabación del videoclip, la cantante trabajó con el cuerpo de baile dirigido por el bailarín contemporáneo y coreógrafo Peter Ronquillo. Su estilo combina instrumentos autóctonos con sintetizador. De esta forma, rescata aquellos sonidos vernáculos que están quedando en el olvido para las nuevas generaciones que son un tesoro y el orgullo de todas las culturas que habitan el país que la vio nacer. Para que puedas disfrutar esta canción, te dejamos los links y las plataformas donde se encuentra. Para S News, reportó Luis Tenemaya.